Cates imaginarios, son una serie de pasos creados que ya están predefinidos, no es que nosotros los inventamos en el momento, sino que son pasos que ya están predefinidos. Esos pasos vienen por orden jerárquico, al igual que casi todas las artes marciales. En el caso del karate 2, que es con lo que vamos a comenzar hoy, nosotros tenemos preparados tres katas y luego vamos a hacerle, para que ustedes tengan participación, el primer kata que es súper sencillo, pero le sirve de base y les queda como esa pequeña chica, ese pequeño aprendizaje de ahí. El katá, hay unos que están basados en katas antiguos, pero los que nosotros vamos a realizar ahorita son basados en los katas que desarrolló el maestro Jin Shin Funakoshi. El maestro Jin Shin Funakoshi es el padre o creador del karate moderno. Ese maestro fue prácticamente el que popularizó el karate, por así decirlo, ya que antes de eso era como un arte secreto y no ha estado permitido a que el público en general lo practicara. Y era conocido con otro nombre, entre los cuales le podría mencionar ya que tuvo varios, Okinawuate, que significa la mano de Okinawa, que era llamado antes el karate. Luego se convirtió en karate y luego en 1935 le colocaron el do, que significa camino o sendero. Y fue conocido como un arte y una filosofía a partir de 1935 y no como un sistema para matar y pelear como se conocía anteriormente cuando era conocido como Okinawuate.